Doña Trinidad y Doña Ligia son dos de las integrantes del taller de ajedrez que se brinda en el complejo cultural aquí en Pérez Celedón. En total son 15 personas en dos grupos que aprenden sobre esta disciplina, cinco de ellos adultos mayores. Este taller de ajedrez lo que nosotros buscamos es enseñar esta disciplina para que las personas adultos mayores y demás puedan agilizar lo que es la mente, el movimiento de las piezas, se agilicen con este juego que es más que todo para fortalecer la mente. Poner a prueba la mente y hasta llevar los conocimientos para compartir con la familia dejan estos talleres. Es magnífico, importante, excelente la oportunidad que nos dan aquí en la municipalidad a los adultos mayores y a niños, adultos, a cualquiera que tenga oportunidad de venir. Que no deje de tomar esa importancia para todos y decirle a los de la población que estemos presentes siempre agradecidos con lo que nos dan. Muy bonito, muy importante y para aprender a jugar, para compartir con otros, tal como con mis nietos, con amistades. Muy importante, muy bonito. Aprendido bastante, les gusta bastante. Tienen como ese reto de saber cuál es la jugada siguiente, cómo aprender a mover las piezas. Y no es solo como las damas, que las damas son un juego más sencillo. En este caso ya tienen que ir pensando, jugar estrategias, tácticas. Esta oportunidad reúne también a personas más jóvenes. Tenemos dos grupos, el de jueves en la mañana, que es este, que es más que todo adultos mayores. Y está el del sábado en las mañanas, que ahí ya sí es público en general, que son niños. De hecho tenemos un niño de cinco años que está aprendiendo a jugar JEDGES y tenemos público en clase también. Un taller muy valioso que enseña sobre el deporte ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!